La segunda es, ¿cómo ves el país al terminar este sexenio? El país tiene una serie de dificultades. Todo mundo comparte los problemas centrales que padecemos. Corrupción, impunidad, inseguridad. Creo que eso es lo más grave. El hecho de que los gobernadores, algunos gobernadores del país, faltando a los compromisos que deben asumir con la sociedad porque son servidores públicos, pusieron los recursos del gobierno a su propio servicio, eso me parece gravísimo. Y deben ser castigados para que sirvan de ejemplo a todos absolutamente. Me parece que se les dejó demasiado libres en el ejercicio de sus funciones y se aprovecharon como si fueran virreyes omnímodos. Con un poder prácticamente absoluto. Esto me parece gravísimo y tiene que ponerse un coto porque afecta desde el punto de vista ético a toda la sociedad.